Música Continuamos en el Café del Correo, recordamos que están hoy con nosotros Diego Boza, Julio Maledo Molina, Rafael Garófano y Enrique Montiel estábamos hablando sobre la incorporación del puerto de Cádiz a la plataforma logística del sur de Europa, nos había ilustrado Enrique sobre algunos pormenores respecto a esta iniciativa, Rafael Bueno, yo, este proyecto desde un juicio benévolo creo que es un proyecto voluntarista pero yo creo que más objetivamente la carga de propaganda política es absoluta cuando se fragua el proyecto y salen las primeras convocatorias y las reuniones de los convocados y tal, lo que se ve son dirigentes y cargos públicos del Partido Popular, es decir, era una historieta del Partido Popular si no fuera una historieta del Partido Popular, el presidente de la Autoridad Portuaria de Cádiz desde el primer día, no, desde el día antes, desde el primer día tenía que estar ahí o eso no servía para nada o eso no servía para nada ¿Qué pasa con el voluntarismo? Bueno, pues el voluntarismo puede ser interesante en algunos casos y en otros casos puede ser una pérdida de energía, de dinero y tal generalmente, generalmente, cuando hay un área logística potente es que hay un interlán muy potente de producción o de necesidad de mercancías es decir, la plataforma logística para América es mucho más Barcelona que Cádiz muchísimo más Barcelona que Cádiz porque los puertos, los puertos o son salidas de la producción de la zona o son entradas de materias y bienes de equipo que se necesitan en una zona allegada al puerto ¿Qué sucede con el puerto de Angesira? Bueno, el puerto de Angesira es un puerto donde no se dan esas circunstancias ni el campo de Gibraltar necesita esas mercancías ni el campo de Gibraltar produce esas mercancías que tienen que salir es un sitio de intercambio de contenedores gigantesco, inmenso es decir, vienen los contenedores del Atlántico y se dejan allí y se los llevan los del Mediterráneo y al contrario es un sitio de intercambio de intercambio tampoco se da esa situación que yo estoy reclamando para que los puertos sean áreas logísticas importantes es decir, yo creo que es mucho más importante que crear un área logística que el ferrocarril llegue a la cabezuela que es una cosa de presupuestos generales del Estado es mucho más importante para Cádiz que no termine dragándose el Guadalquivir y creándose la zona franca de Sevilla que la creación del área logística es decir, que en Cádiz hay un exceso de publicidad y de propaganda política que lleva a que, por ejemplo los anuncios que se ponen en las pantallas LED ponen ven a Cádiz pero ese lema solo se puede leer en Cádiz porque está pensado para el votante no está pensado para que sea verdad y se ponga en Sevilla, en Córdoba, en Ciudad Real y en Madrid no, no, eso se pone nada más que en Cádiz ven a Cádiz en Cádiz yo creo que es un fiel reflejo de una forma de entender la propaganda política es decir, que puede haber, yo no lo niego un voluntarismo de buscar nuevas fuentes buscar nuevas fuentes a ver por dónde podemos entrar en alguna rama del negocio, del comercio que puede beneficiar a Cádiz pero para que fuera verdad desde el primer momento tiene que contar con la Junta de Andalucía con las autoridades portuarias, etc. y no, porque es vergonzoso una iniciativa política que se cree que es beneficiosa para el bien común y que lo que tú ves son unos representantes que todos tienen el mismo color político y tú estás viendo que eso es una plataforma de propaganda y de publicidad Julio pues yo creo que también muchas veces estas operaciones pueden esconder yo no estoy muy bien informado he escuchado muy atentamente lo que han contado sabiamente Enrique y Rafa y no estoy pero sí conozco la realidad porque la he estudiado y me ha tocado a veces intervenir la realidad del puerto de Cádiz la realidad del puerto de Algeciras y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa aquí falta Iterran es decir, aquí no hay mercancía ni que sacar el puerto de Cádiz yo creo que ha hecho bien en reconducirse al tema de los que eso fue una gran idea de Rafael Barra que la potencia ya venía detrás de reconducirlo al tema de lo del turismo en definitiva los cruceros yo creo que eso ha funcionado bastante bien y puede mejorarse yo creo que Cádiz debe vender mejor de lo que está vendiendo sus valores culturales que creo que ahí se han cometido errores garrafales como que no tienen mucho que ver con esto y a lo mejor por los cerros de humedad como llevarse a la universidad de Cádiz eso fue un disparate brutal es verdad el balón al pacto el balón al pacto yo te digo bueno es una no sé muy bien a dónde va estas cosas muchas veces son blues efectivamente propagandísticos yo creo que el puerto de Cádiz hombre Cádiz tiene todavía una infraestructura portuaria importante que no tiene Algeciras que es un valor que tiene sin embargo Algeciras lo que bueno también es verdad que Algeciras tiene un puerto muy importante pero que ha sido un puerto que se ha cargado la ciudad ha convertido una ciudad muy bella como Algeciras en una ciudad interior porque también hay que tener cuidado con el desarrollo sostenible de estas operaciones que en el propio puerto de Cádiz también ha hecho algunas operaciones que en fin algunas veces hemos hablado aquí y sobre ellas cuestionables es decir que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se tira mucho dinero en algo que no va a servir demasiado y perjudica yo creo que cualquier cosa que se haga con el puerto de Cádiz debe de atender de ser muy respetuoso con los valores culturales y medioambientales de la bahía y por ejemplo los rellenos y tal hay que medirlo muy mucho y las potenciales del puerto de Cádiz son muy limitadas efectivamente pero a lo mejor combinando todo esto claro hay que ser a mí yo me lo encuentro con esto y creo que bueno que puede ser un bluff pero si se maneja con acierto y lo manejan especialistas sabios pues le puede sacar partido si lo hace con inteligencia ahí tenemos tres valores el puerto de Cádiz que tiene una tradición y una infraestructura portuaria de consignatarios y tal que funciona y que está desaprovechada y luego está el puerto de Algeciras que porque que es un puerto que ha funcionado muy bien como salida del estrecho y tal pero efectivamente no es más que un intercambio porque no no hay un interland y las mercancías son para que los palos llevarlas a Francia a Barcelona donde sea como punto de estacionamiento y punto y hasta pero hay que tener en cuenta que ahora a lo mejor como se está construyendo el puerto de Tánger otro gran a lo mejor esas tres piezas del del puzle del mapa de los puertos del mundo en definitiva y de las puertas de Europa del sur de Europa por lo mejor se podía pero bueno eso hay que desarrollarlo más evidentemente yo aporto algunas ideas no está mal no está mal aunque haya un poco de propaganda política en torno que es inevitable Rafa que aquí cada uno se apunte algo eso es inevitable pero yo bueno en principio no me parece mal que se piensen las cosas ahora que se piensen bien que intervengan especialistas sabios que los hay hay gente muy buena muy buena en temas portuarios hay grandes ingenieros muy bien especializados que están hay una hay un concreto hay una asociación que trabaja muy bien estos temas bueno pues que se recurra al peritaje y bueno que sea un estudio territorial razonable y puede que funcione vamos a escuchar que se aproxima al tema bueno a mí me sorprende yo admiro el voluntarismo admiro el entusiasmo de Enrique pero no he dicho que yo estaba allí en la presentación de las cuestiones en los vínculos que nos unen a América pero a mí me cuesta ver que los productos de América Europa entren por Cádiz con la distancia que hay de Cádiz a Europa es decir cuando Barcelona o Rotterdam son puertos de mucho más fácil acceso al mercado europeo que realmente el interés del comercio desde América me cuesta me cuesta verlo y por otra parte el otro sentido que es el del comercio con África ya está ya está presente porque ya Algeciras es puerto de referencia en comercio con África por lo tanto desde el punto de vista técnico entiendo poco creo que hacen falta otras cosas que es lo que me sorprende que llevamos tú has dicho dos años y pico en realidad solo uno y medio se hace muy largo pero acabó el 12 por lo tanto se hace muy largo porque lleva mucho tiempo con el tema un año y medio y como dice la película show me the money o sea lo que falta es dinero lo que falta es Algeciras Bobadilla para empezar o sea para decir bueno tenemos una apuesta logística porque además la apuesta es que lo ha presentado así es una apuesta interprovincial o sea del conjunto de la provincia intercomarcal porque quiere incluir casualmente en el momento en el que los tres alcaldes de las tres localidades son del PP esa es otra cuestión pero quiere incluir a Cádiz a Jerez y Algeciras así se plantea y si se quiere incluir a Algeciras que Algeciras ya tiene una potencia portuaria de primer nivel lo que hay es que facilitar el comercio desde Algeciras hacia Europa porque ese es el camino que se pretende seguir y en eso no hay dinero no ha habido dinero por otra parte está la cuestión propagandística a mí la sensación que me da yo no conozco a Teófila como lo conocéis vosotros pero la sensación que me da es que ella es una persona muy de grandes proyectos de grandes proyectos y que solo se entusiasma con esos grandes proyectos y una vez concluido el Bicentenario pues le ha sonado bien le ha gustado esta idea de la plataforma logística y hacia ella va y en esa técnica de los grandes proyectos de la que también podemos hablar ahora cuando en el segundo puente está la de vincular su figura a ese gran proyecto se habla Cádiz es la ciudad de Maquetas ahora mismo la plataforma logística solo son eso flechas en un mapa y Maquetas falta dinero y se está tratando de aprovechar eso para mostrar una posible mejora una posible mejora en la provincia que desde visto desde el punto de vista técnico a mí me cuesta me cuesta entender mira yo yo no sé si tú me crees al 100% al 50% si no me crees nada yo lo que te aseguro es lo siguiente porque yo lo he vivido y sé cómo es esta esta mujer no se resigna no es una política que se resigna y no es una persona que dice yo una gonada porque así no me van no me van a criticar ella eso es lo que hacía Carlos Díaz yo no hago nada yo no he nombrado a nadie ella no se resigna y ella dice esta es una ciudad maravillosa que yo tengo que poner en funcionamiento porque los gaditanos me han llamado a mí para que yo esté todo el tiempo inventando cosas que que traigan el futuro que esto trae paralelamente una el aparato de propaganda eso es inherente a todos los partidos y a todos los proyectos pero ella no se resigna es una mujer que es una luchadora e incluso es una persona rebelde porque la plataforma legística mete en un lío a su propio a su propio partido a su propia administración porque ellos tienen que poner aquí dinero en la plataforma lo digo de verdad con toda sinceridad ese aspecto ese aspecto yo empecé hablando del voluntarismo del voluntarismo yo te voy a poner un ejemplo de voluntarismo en Cádiz que puede proceder de una buena intención pero no acertar en el diagnóstico y meter un patón tremendo el campo del fútbol del campo es decir todo el presupuesto anual metido en un proyecto para que viniera allí grandes superficies comerciales viniera un hotel hubiera sitio eso está vacío vacío una gran arquitectura de todas maneras perdón si me perdonan el inciso fue un intento un intento de llevar un proyecto ideal sin un buen diagnóstico ni de la situación general ni de la situación de la ciudad es decir ahora mismo es un despilfarro tremendo de un dinero que podría haber estado en otros proyectos y tal lo de la plataforma del sur de Europa bueno no póngase nombre no se hagan grandes reuniones y consorcios que se consumen en sí mismos sino apúntense actuaciones concretas para resolverlo concretamente concretamente ¿no? es decir que efectivamente algunas de las cosas que la plataforma logística dice querer alcanzar yo creo que son proyectos asumibles y correctos pero sin necesidad ni de la plataforma ni de la reunión ni de la infraestructura de la plataforma ni nada de eso y ahí hay pero claro eso tiene menor venta eso tiene menor venta ¿no? hay que darse cuenta vamos a cambiar muy brevemente Julio bueno muy brevemente hay que darse cuenta que muchas veces ocurre que pensamos en proyectos demasiado ambiciosos luego nos encontramos con las limitaciones de monetario como nos pasó en el 12 que íbamos a organizar en el castillo de Sebastián la de Dios y al final pues se quedó en fin en gaseosa o sea que bueno tenga un poco de cuidado con estas cosas yo estoy muy de acuerdo contigo creo que Teofila es una luchadora creo que juega fuerte y apuesta y eso muy saludable yo siempre en ese sentido la he respetado y la he alabado su entusiasmo pero luego hay que tener en cuenta que bueno que por encima de los grandes pronunciamientos tiene que haber más teca que ella le ponga entusiasmo y que sea una gran trabajadora no quiere decir que todos los proyectos que ella plantee sean correctos o sea creo que y que la forma de gestión de esos proyectos en algunos casos tiene más electoralista que de otra cosa vamos a hablar de un proyecto donde la alcaldesa ha puesto mucho entusiasmo que es el nuevo puente bueno más que hablar del nuevo puente yo quería digo porque si no veo ya una discreción venir una discreción de julio terrorífica a mí lo que me ha llamado la atención es que tanto con el tema del puente que lleva a cabo el ministerio de fomento por importe de 500 y pico millones de euros como con el carril bici en cuya mayor parte lleva a cabo la junta de andalucía que es una iniciativa además de la junta de andalucía en ambos casos el ayuntamiento ha puesto la maquinaria propagandística a funcionar y ha puesto sendas páginas web carrilbicicadiz.com y me parece el nuevo puente no el puente de cadiz el puente de cadiz punto com ha puesto sus páginas web y eso ha servido de excusa para sacar toda la artillería mediática con los aparatos propios que tiene el ayuntamiento donde a Cádiz en radio televisión con las distintas webs municipales pantallas y tal y luego la publicidad consiguiente en todos los medios privados Fernando si me dejas en San Fernando donde yo vivo como tú sabes hay un partido político que está coligado con el gobierno que son dos o tres concejales nunca sé que el líder lleva un fotógrafo y un redactor de web y son tres y es San Fernando entonces si eso es un exceso de la democracia española donde la gente cree que así con este tipo de operaciones publicitarias pero vamos la mejor publicidad del puente es el puente mismo es que es el puente mismo dice vale 500 y la gente dice ahí va a haber un puente ahora dice es que le han hecho una foto muy bonita bueno pues que se ponga otro y haga algo yo que sé eso es un el problema de la propaganda política es que tú tienes que contraprogramar es decir tienes que por ejemplo el PSOE en San Fernando ha tenido una campaña muy bonita una cartelería moderna muy bueno pues que los demás se apliquen no hay dos cuestiones el uso del dinero público no lo está haciendo el partido popular lo está haciendo Onda Cádiz que es una cadena que pagamos con mis impuestos y con las de todos los que vivimos en Cádiz lo están haciendo una serie de estructuras que están montadas pero ¿quién te crees tú que paga el fotógrafo y el doctor en San Fernando? del ayuntamiento yo en San Fernando no entro en ese sentido porque casi todos van con fotógrafos aquí el problema es el abuso de eso hablábamos antes de las pantallas LED es otro ejemplo yo creo que ya habrá gente que habrá ido a ver si podía cruzar el puente tal como se ha presentado la cosa parecería que estuviera terminado era evidente que el puente iba a ser un elemento fundamental de esta campaña municipal la cuestión es que como no les ha dado tiempo de terminarlo porque lo que la alcaldesa quería era cruzar el puente unos días antes de mayo pues ya de hecho lo avisaron en su momento avisaron que que iban a hacer un centro de interpretación del puente creo que hablaron de eso y ya tenemos la web de interpretación para mirar la obra desde casa sin necesidad de tener que ir allí a coger humedad bueno es una forma de hacer política a mí me sorprende y no me gusta no me agrada que se emplee más tiempo y más recursos en decir lo que o en apropiarse de apropiarse partidistamente de obras públicas que en dedicar a mejorar situaciones en la ciudad yo hice ya un artículo en su momento y por lo tanto no me voy a repetir criticando y bueno desde siempre no solo yo sino un grupo de profesionales cuestionamos la conveniencia de hacer este puente y yo no voy a volver sobre el tema porque no es lo que estamos hablando sino más bien de la utilización publicitaria o de en fin de la utilización de de la obra como elemento de propaganda política no me voy a entender más sobre la obra pero si no quiero dejar pasar la ocasión de mis dudas acerca de la conveniencia del puente sobre todo con la inversión que ha supuesto no solo los 500 millones que ha hablado de obras sino el alto coste de las expropiaciones y tal no olvidemos de todas formas es mejor invertir en Barcelona en el AVE de Barcelona en soterrar todo eso pero escucha pero a lo mejor meter allí miles de millones de euros querido Enrique que te quiero mucho 500 millones de euros en Cádiz no vamos a meter 50 mil en Barcelona pero a lo mejor a lo mejor porque eso nos hemos quedado sin hospital nos hemos quedado sin hospital sin desdobles yo hubiera cambiado yo hubiera cambiado el puente que yo creo que realmente no es necesario pero vamos cosas que no es criticable al Partido Popular porque el puente fue una idea del sol eso no es o sea que el Partido Popular se unió a esa historia o sea que se ha puesto a criticar al puente como iniciativa es breve que nos queda muy poco tiempo bueno pues simplemente bueno yo creo que el puente era necesario y ese dinero se hubiera podido gastar en el hospital en el ferrocarril Cádiz-Algeciras en otras infraestructuras o en Cataluña que la ampliación no la ampliación del tablero de Carranza era suficiente Cádiz tiene 120 mil habitantes para 120 mil habitantes tres accesos son muchos en Madrid hay 11 11 accesos para 4 millones de habitantes o sea un acceso por cada 350 mil habitantes es decir yo creo que bueno es cuestionable pero bueno y es un anillo a fin y al cabo de 3 kilómetros de diámetro tampoco es tanto o sea la infraestructura el coste un poco desproporcionado para lo que favorece y tiene un peligro que es meter demasiados coches en Cádiz que tiene un viario que no lo soporta pero bueno dejemos eso de lado y vamos como estoy en el tiempo por otra parte el anuncio me parece que es muy bonito yo el otro día lo vi lo vi fui a ver la película de Woody Allen que os recomiendo vivamente lo vi y me parece un anuncio que está estupendo bueno y es normal y es normal que lo hagan vamos que yo eso no lo pilingo que veo normal que se apunten la medalla eso lo han hecho todos los políticos lo hizo el PSOE Rafael bueno de lo que estamos comentando directamente es de la web que ha puesto el ayuntamiento no más que la hora de pues yo creo que con la web se intenta compensar la carencia de actuaciones a que se ve forzado el ayuntamiento por la crisis económica es decir el eslogan de las campañas publicitarias del ayuntamiento que yo creo que son están muy bien pensadas es la ciudad que funcione es decir una ciudad que funciona no es una ciudad de grandes inversiones de grandes inauguraciones sino centrarnos en el funcionamiento porque estamos en una etapa de crisis y no hay para más sin embargo ha habido la posibilidad de introducir ahí un elemento nuevo grande fuerte potente que es el puente y entonces Jorge Moreno supongo que es el que está llevando todo este tema como todos los de publicidad y propaganda de la ciudad tiene la responsabilidad y única sobre ese tema pues lo que está haciendo es vincularlo a el soterramiento y entonces la publicidad es igual que una gran actuación como el soterramiento ahora el puente con lo cual aunque no esté terminado intentar que propagandística y virtualmente se pueda presentar como labor hecha ¿no? porque quizás fuese poco decir que es una ciudad que funciona ¿no? eso es desde el punto de vista publicitario bueno no sé si si no yo ya terminamos esto es tú y le doy paso a no yo quería terminar con el recuerdo de unas personas pero hemos empezado recordando a Alfonso ¿no? y manifestando nuestro gran pesar por esta muerte ¿no? y yo quería también recordar a unas personas que ya que se han muerto ¿no? como es el caso de Fernando Valera que fue el biólogo un biólogo que fue muy importante en San Fernando puesto que fue director del Instituto de Cultivos Marinos y fue el que colaboró con la Junta en todo lo de cultivos marinos y el otro día ha muerto recién jubilada con poco más de 60 años su mujer que era física y que era un al fin que ha sido una pérdida de dos personas muy importante para San Fernando Diego aprovecha para vender tu libro aprovecha este minuto para recordar que mañana es 10 el día internacional de los derechos humanos en conmemoración de la aprobación de la declaración universal de los derechos humanos en 1948 y que en esos actos que la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía en la que yo participé está organizando con motivo de esta conmemoración desde una perspectiva reivindicativa el día 13 ha convocado a la ciudadanía de Cádiz al tejido social a salir a la calle para mostrar su rechazo al recorte de derechos que estamos sufriendo derechos sociales y no solo derechos sociales también garantías constitucionales que estamos sufriendo con la deriva política a partir de la crisis y por eso el día 13 a las 12 del mediodía en la Plaza de la Catedral habrá una manifestación bajo el lema nos lo quitan todo defendamos los derechos humanos pues con esta convocatoria que nos hace Diego Boza damos por concluido el café del correo de esta semana le agradecemos a nuestros invitados de hoy a Julio Malo Rafael Garófano Enrique Montiel y Diego Boza sus opiniones y sus comentarios les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y reiteramos para terminar las condolecias de todos los que hacemos este programa por la muerte de Alfonso Carlos García González Vete y por la muerte que citaba Enrique Montiel de esas dos personas de San Fernando y les convocamos a todos ustedes para dentro de una semana con nuevos temas en el café del correo Otro Otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!